Yo, yo, que paso mi gente, aqui esta Juanito Alarcón a.k.a. Y.T. Baby in real Una vez mas pues compadre, aqui leyendo unas noticias compadrito, puta que me dio, me dio pena weon Me dio pena, me dio pena y nunca fui weon, pero me trajo muchos recuerdos lo que paso este 10 de febrero weon 10 de febrero del año 2019, va a ser un año malamente recordado por todos nosotros weon Porque puta, el 10 de febrero se le quitó un espacio muy importante a un movimiento que mueve masas compadre De hecho toda la gente nueva que participaba en las batallas de la DEM Chile se quedaron sin casa weon Y por qué, por qué le estoy hablando esto, bueno mucha gente me ha pedido que hable sobre la DEM Y hoy llego el dia vos compadre, pero justamente cuando me decidí hablar de esto me llego un comentario en uno de mis videos Claro vos habla justamente de esto, del fin de la DEM Así que vamos a leer la noticia desde la pagina NOISEBIES Y aquí la tenemos compadre Yo, y la noticia dice así ¿Qué paso en las DEM Battles de Chile? Las batallas de freestyle son tal vez el espacio más importante de recreación para la juventud de hispanas Y su futuro en las plazas públicas está en riesgo Te contamos qué pasa Si estás enterado mínimamente de lo que pasa en el circuito de batallas de freestyle en español Sabes que febrero está siendo un mes negro para esta disciplina artístico-deportiva El pasado domingo 10 fue la última fecha de la DEM en Parque Bustamante, Santiago de Chile Lo cual se sumó a la noticia solo dos días antes, el 8, para ser más específico De que el torneo mexicano, el club de la pelea, dejaría de realizarse después de ser vetado del foro abierto Agora En Tlatelol... En Tlatelolco Corríjanme los amigos mexicanos, porque... Puta, qué moto con la palabra, wey Tlatelolco Los motivos En ambos casos, la acumulación de basura tras los eventos y el consumo de drogas y alcohol Tanto del público, como de algunos participantes Abre comillas DEM, lo hacemos todos Escribieron los organizadores del torneo chileno en un comunicado Pero algunos nunca entendieron lo que era mantener el orden en un espacio público Que el club de la pelea anunciara su desintegración inmediata Por tensión e incertidumbre acerca del futuro de la DEM Hoy la competencia callejera más importante del mundo de habla hispana De hecho, hasta sus organizadores lo pensaron Lo primero que pensé cuando Cayu me llamó fue... Se acaba la DEM Dice Matías Núñez Que con su hermano mayor Diego y Cayu el Host Llevan adelante el torneo Pero al final, reflexionando Nos dimos cuenta de que DEM no es un lugar Sino las personas que la hacemos Excelente, wey Tras el comunicado, CO2 Bueno, ex integrante de Maquiza Todos lo conocemos Host de batalla de los gallos de Chile Leyenda del rap chileno y activista amigo de DEM Publicó en su cuenta de Instagram La DEM no es un lugar, es su gente Una frase que se ha vuelto lema por estos días en Santiago Básicamente, es lo que yo creo Dice CO2 que tomó la idea original de una frase del personaje de Odín En la película Thor Ragnarok Si la gente simplemente iba al parque Bustamante Porque les quedaba cerca Entonces, ¿de qué estamos hablando? El cariño que le tiene la gente a la DEM Yo creo que va más allá de eso ¿Saben qué? Me hace recordar justamente lo que pasó en Mapocho En el parque Los Reyes Puta, yo iba allá cuando era pendejo De hecho se juntaban todos El CO2 andaba metido allá La Maquiza El Marji Andaba puta lengua dura Andaba guayando por allá también Eso fue justamente después de Juntarse en Bombero Osa Para los amigos extranjeros Estos lugares son puntos de encuentro En donde todos los raperos nos poníamos A intercambiar música A intercambiar trucos para hacer graffiti Que ese era mi fuerte en ese tiempo Hacían batallas de freestyle Yo estoy hablando de la vieja escuela Y también puta, habían b-boys ¿Cachai? Habían locos que iban a intercambiar sus vinilos Porque en ese tiempo Obviamente comprar un álbum original en vinilo Al igual que ahora Sale bastante costoso Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Iba gente e intercambiaba discos Cuando no tenía los recursos como para comprar Así es, el intercambio era mucho más fácil Y obviamente a costo cero, compadre Entonces, Mapocho Fue un nicho cultural en ese tiempo Para todos los raperos vieja escuela De Santiago de Chile Obviamente en las distintas regiones También habían puntos de encuentro Y hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Hay puntos de encuentro En distintas partes De la región metropolitana Y del país Obviamente Que le hayan quitado este espacio A los integrantes de la NEM Puta, es una pena Ahora, los motivos del municipio En este caso Puta, era conservar la paz De la gente que vive a los alrededores Pero igual yo lo encuentro una pena O sea, ojalá que encuentren un nuevo punto de encuentro Como lo que se hizo en la pileta Después de que muchos que íbamos a Mapocho Tuvimos que encontrar otro punto de encuentro Entonces fue simplemente así Ahora, prosiguiendo con la noticia Después de la función del quinto escalón En noviembre del 2017 DEM se convirtió en el torneo de plaza Que continuó en legado Produciendo contenido en YouTube Lo suficientemente contundente Como para sostener el hype Sin necesidad de batallas super virales Como las del ahora legendario torneo argentino Pero con el mismo tipo de diversidad de talento Y un gran roster de personajes autóctonos Que marcaron la diferencia Lo que se siente ahí es una cosa muy pura Que a mi me encanta Agrega Zeo Zeo 2, po Sobre la DEM Me recuerda a la vieja escuela Cuando nos juntábamos en la estación Mapocho Justamente lo que le hablé antes, po De hecho el Zeo también iba a Mapocho, po De ahí salieron grupos como Antifaz Puta, Antifaz grande, po La orden de nueve ojos Ahí yo me acuerdo haber escuchado por primera vez Al margiguanero Weón Con el disco de Resonancia El primero Que en ese tiempo Daban un programa en la noche Weón que era como Lo único rap que sonaba en FM Y claro Pues yo grababa Me he grabado todos Los grupos que aparecieran ahí Pues Weón M16 Puta, Los Panteras En ese tiempo también Weón que eran mucho más antiguos que todos La Voz de Latina también Weón mucho más antiguos Porque ellos comenzaron en Bomberosa Weón De Quirusa Y salían muchos en vivo Bacanes en la radio Que uno los grababa en cinta Y obviamente después los repasaba Y aprendía mucho más de ellos Puwe Pero en fin Vamos a proseguir con la noticia Fronteras Adentro de Chile Dem representó un recambio Los Núñez Matías de 22 años Y Diego de 32 Eran fans Que filmaban los eventos de Batalla de Maestros BDM Y otros similares Bajo el nombre de Don Rapiador Hasta que BDM Les prohibió seguir filmando Entonces decidieron hacer su propia liga de batallas Con su propio canal de YouTube Y lo llamaron DEM Por las siglas de Dame ese Micro Una célebre muletilla del chileno Radamantis En aquella época popularizada justamente en BDM La DEM empezó en marzo del 2016 En el parque O'Higgins Donde se hacía generalmente las callejeras En Chile Y para la cuarta fecha se mudaron al Bustamante Un parque más céntrico Así como ocurrió con Parque Rivadavia Y el Quinto en Buenos Aires El parque Bustamante se volvió un símbolo Del circuito chileno con las batallas de la DEM El epicentro Dice Diego De los domingos Que hay batallas se encarga de filmar Mientras Matías coordina los brackets En un repaso rápido por la historia del torneo Podemos marcar septiembre del 2017 Como el momento en que trascendió internacionalmente Cuando Pepe Grillo y Nitro Dejaron 21 minutos y 17 segundos clásicos En la batalla más viral de la DEM hasta ahora Con 3.2 millones de views Después de eso Llegaron a los recopilatorios Y las video reacciones De los canales mexicanos y españoles Contando por ejemplo A Force, youtuber y dos veces subcampeón de España Entre sus fans declarados Y acá aparece el video De hecho este video se lo voy a dejar Más ratito igual Vamos a seguir con la noticia Y después nos vamos a poner a ver Algunos capítulos de la DEM Igual que el quinto escalón Con su fama súbita DEM logró que los batalleros de escenario De Kaiser y JNO A Teorema y Acertijo Volvieran a las plazas a medirse Con los nuevos prospectos En un terreno underground Lo que nosotros nos propusimos Fue lograr que las batallas en Chile Dejaran de ser underground Pero sin dejar de ser chilenas Dicen ellos El segundo boom del torneo Fue en la mid-season Durante las vacaciones de invierno del 2018 Cuando apareció el menor Un chico de 16 años Que sacudió varios nombres grandes Como Addison, Hawker o Joker Bueno Y la dupla de campeones nacionales Pepe Grillo Y Cristo Febril Pero la viralización de la DEM También vino con sus cosas malas Llegó mucho comercio ambulante Que atraía guardias Atraía municipalidad Y se matía el domingo en el parque Señalando Donde se instalaron las carpas De merchandising ilegal Para ese momento Como los videos habían convertido El bustamate en el battlefield chileno Por excelencia Organizaciones más pequeñas Comenzaron a hacer también Sub-eventos ahí Y al final La imagen de muchos adolescentes Con snapbacks Se volvió Un paisaje recurrente Y molesto en la zona De acuerdo con los propios organizadores El tema tocó fondo el lunes 14 de enero pasado Durante una fecha Que cayó en día lunes Desde su fundación A finales de la década del 40 El parque Bustamante También fue un área De alta circulación peatonal Que conecta las rutinas laborales De los barrios más pudientes De la capital de Santiago Concretamente Providencia Y Las Condes Era día de semana Y lo vieron como un flayterío Que podía afectarle a alguien Y eso detonó todo Dice Diego Porque ya nos tenían vigilados Desde hace tiempo Durante esa fecha La policía se acercó Y les advirtió Si no se retiran A las 8 Vienen fuerzas especiales Y los sacan por las malas Nos dieron 3 minutos Para terminar Y el jurado dio réplica Cuentan ellos La pasamos mal Estábamos estresados Esperando que todo terminara rápido Para que nadie saliera lastimado Pocos días después Recibieron un correo De la Municipalidad de Providencia Que tiene la jurisdicción Del Bustamante Pidiéndole una reunión A la que asistió Cayú Cayú Así como el peladito El peladito de los cabros chiles Cayú Cayú se pronuncia No Cayú Cayú En representación del resto Al principio yo pensé Que tenían la disposición De colaborar De sumarse A apoyar Dice Cayú De 22 años Y al final me di cuenta De lo que querían Cuando dijeron Que este era mi emprendimiento Cuando usaron esa palabra Me di cuenta De que ellos Nos veían como una empresa Y fue como No Cayú A quien Dem le cambió la vida Y en los últimos Dos años pasó de ser Un hijo de padres separados Con bastantes traumas A volverse literalmente La cara visible De un movimiento Intentó explicarles De que se trataba todo esto Les contó Que el eslogan Del torneo Siempre ha sido Dem familia Y que intentan infundir Buenos valores A su público Fundamentalmente menores Pero no hubo caso Nos echaron A la buena Continuó Matías Como Dem creció mucho Acá en el parque Fue fácil culparnos A nosotros De todo En la reunión Las autoridades del municipio Sacaron una carpeta Me mostraron Fotos tomadas con drones Dice Cayú Fotos de la basura Que quedaba después de cada evento De los rayones En el café literario Del consumo de drogas Entre el público Y de los mismos Participantes de Dem Consumiendo drogas Me decían Vos decís Que esto se trata De reinserción social Pero mira lo que hacen acá Y no pude hacer nada Para que se quedaran tranquilos No tuve otra alternativa Que decirles Saben que No se preocupen El día es la última fecha Con presencia policial Y de bomberos El domingo pasado La última Dem En el Bustamante Se desarrolló Con normalidad Aunque en cierto modo De final de temporada Fue una fecha Uno versus uno Con más de 300 inscritos Y unas mil personas De público Que ganó Hawker Curiosamente El campeón de la primera Dem Del 2016 Y justo antes de la final Contra Big Black Que dio la sorpresa Cayu anunció Que a partir de ahora Se juntarán En Parque O'Higgins El lugar donde empezaron La próxima fecha Del torneo será ahí El domingo 3 de marzo En formato de duplas Ahora muchos tienen La esperanza De volver al Bustamante Algún día Tal vez cuando los carabineros Y los vecinos Vean todo despejado Otros expresan Su deseo De que la alcaldesa De providencia Evelyn Matei Una demócrata dura Que fue cuadro de honor De la UCA Y ministra del trabajo Del ex presidente Sebastián Piñera Pierda las elecciones En el 2020 Pero también puede ser reelec La oficina de la alcaldesa No respondió A un pedido De entrevista Para este artículo Según la mesa chica De Dem Ha comenzado una nueva fase Que ellos llaman El Hard Mod O si están de un ánimo Más épico La Reconquista Este momento De proscripción De las batallas de rap En espacios públicos Se presenta tanto Para Dem En Chile Como para el resto Del circuito en general Como la oportunidad Para un cambio De mentalidad El reclamo no era tanto Con nosotros Sino Con todo el movimiento De batallas Dice Kaybe Al que le quedó resonando Una frase de la alcaldesa En la reunión Es como tener un estadio al lado Es como tener un estadio al lado weón La wea clasista compadre La cagó weón Pero bueno En México Donde la batalla finalmente Están volviéndose Mainstream ahora Pyme El reconocido organizador Detrás del club de la pelea Dice Esto es una elección para todos Admite que al final No dejará de hacer el torneo Pero si Lo han suspendido Por tiempo indeterminado Quiero que todos Hagan conciencia Y valoran el club Y que cuando vuelva Lo cuiden Todo esto se da en medio De un panorama social Y político revuelto Con la derecha avanzando En toda la región Lo que siempre recorta Presupuestos Y apoyo cultural Y los betos a Dem Y el club de la pelea Coinciden en el debut Tanto en Chile Como en México De las versiones locales De la liga profesional FMS Freestyle Masters Series La cual promueve Las batallas de rap Como un deporte mental Las batallas de por si No son family friendly No son para todo público Pero los espacios Donde suelen realizarse Si Analiza Pyme Desde CDMX Desde México Por bueno Y yo creo Que si se le quiere dar Este tinte deportivo Es necesario Que el público Se comporte Porque además Es algo que está prohibido Tu no puedes ir A ese parque O a ese foro Y ponerte a endrogarte Y ponerte a endrogarte Ahí con tus amigos No puedes ponerte A mear En los alrededores De las instalaciones Estas son simples Reglas de civismo Son cosas Que no puedes Hacer en ningún lado Entonces ¿Por qué hacerlas En un evento de rap? Respecto a todo Lo hablado acá Compadre Esto es historia antigua Esto ya pasó Ya lo vivimos La gente que es vieja escuela Ya lo vivimos una vez De hecho no fue tan bullado Porque obviamente La DEM Puta Las batallas de la DEM Son pero masivas 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 Y eso está muy bien Porque se les da reconocimiento Justamente A algo que Muchas veces es mal visto Que son las batallas de rap Y el rap en general La cultura hip hop Puta En lugares como Estados Unidos Está reconocida Como cultura De hecho Allá está un Museo El museo del hip hop En Estados Unidos Entonces acá Acá no No se le toma El peso Como una cultura Ni como un movimiento social Pero también En parte Porque muchas personas No le dan esa connotación Puguey Diego obvio Te digo compadre Malos exponentes Hay en todos lados Las manzanas Que pudren en cajones Completos Están en todos lados Ahora yo no estoy acá Para hacer una apología Sobre la droga Lo que sí Y esto es muy distinto Compadre Es que si yo veo A mil hueones Que están fuera de mi casa Y están dejando la caca Volándose a todo chancho Obviamente Igual va a ser molesto Para mí Y para los que tenemos hijos Por ejemplo Que ocupamos ese espacio público Ahora con esto No estoy diciendo Que fue bueno Lo que hizo Evelyn Matei Para nada compadre Fue lo peor Que pudo haber hecho Porque ahora Toda esa gente Del Bustamante Va a volver al Parque O'Higgins Y todos esos negocios Que se hacían Entre medio Es algo De lo que no vamos A poder acabar Nunca De por sí En eventos chilenos Siempre Y te lo digo Con conocimiento De causa Siempre ha habido drogas Dentro de los eventos Siempre ha habido copete Dentro de los eventos Es algo que no vamos a cambiar Yo creo Que lo mejor que puede hacer la DEM Y quizás va a sonar No sé Capitalista Va a sonar Penca para la gente Pero yo creo que lo mejor que puede hacer la DEM En estos momentos Los organizadores Es armar torneos pagados Es armar torneos pagados En donde se arrienden locales En donde voy a hacer la Que queráis adentro ¿Cachai? Y yo sé que Claro, la gracia de la DEM Es que es gratuito Pero una luquita cada uno Esa misma luquita Que te compráis un poquitito de hierba Antes de entrar Gástalas Invirtiéndola en un espacio Para ver algo que tú realmente Amas Porque la cultura Hip Hop Requiere inversión Pues de hecho Los beat makers Requieren inversión ¿En qué sentido? Aunque tienen que comprarse sus weas Para hacer música Los MC exactamente lo mismo Porque tú para grabar wean Tenés que tener tu micrófono O tus cosas para grabar O pagar un estudio netamente A menos que tengas la suerte De que alguien que ya pagó por eso Te grave La gente La gente que hace weón Scratch Es el puta que se dedica Al tema de las tornamesas weón Que hacer DJ También weón De hecho Yo encuentro una de las modalidades Más caras esas weón ¿Cachai? Y también la gente que grafitea weón Tiene que invertir En comprar sus pinturas ¿Por qué tú Como oyente Como fanático de estas batallas No podés pagar una luquita Para ir a un evento weón Yo creo que una luquita Es bastante accesible De hecho en mis tiempos Yo pagaba esa luquita Para ir a eventos weón Siendo que Puta faltaban lucas weón Yo creo que sería lo mejor Lo mejor Y de esta manera te ahorras Estos atados weón Que dependiendo de la uni Si valía Y la weón Yo creo que lo peor Es depender de una uni Cuando este evento Te está dejando monetización En YouTube Que bueno Tampoco es la gran weón Pero te deja luques Pues weón Y puta el mismo merchandising Que hacen los weones Los callejeros Que van a vender para allá Voy a hacerlos tú Y venderlos O vender tus videos ¿Cachai? En DVD Weón en la entrada O puta pagando la luquita de entrada Regalar un videito weón ¿Cachai? A la gente Yo creo que Que les falta un poco de edición También a estos locos Pero obviamente La idea no es lucrar de la weón ¿Cachai? Solamente yo estoy viendo La parte del negocio Para administrar Tu propio No sé weón Tu propia cancha Que voy a arrendar Para hacer esto No sé weón Son... Hay miles de weón Que voy a hacer Para financiar Un espacio Ahora obviamente Puta Encuentro que La libertad De expresión Acá weón Prima Pero también tenemos que ver Que el orden público Prima para la gente Que vive ahí weón Y da pena decirlo Compadre Porque por ejemplo En el parque los reyes A los alrededores No vivía gente En su mayoría Eran No sé weón Edificios No habitacionales Eran oficinas Que no trabajaban los días domingos En la noche que nos juntábamos Weón O en el día weón Que estábamos todo el día Y toda la noche Pero igual nos sacaron cagando de ahí weón Entonces compadrito Esto va para la gente de Them Esta weón les va a pasar Una y otra vez compadre Y lo lamento de verdad weón Porque a mí Este tipo de iniciativas Son bacanes weón Y todos Yo creo que todos Están de acuerdo con eso Pero ahora Hay que ver que Si es algo ya Molesto Para los vecinos Que viven cerca del parque Ahí estamos Entre la moral Y el amor a la weón ¿Cachai? ¿Por qué? Porque Te doy un ejemplo Yo en mi casa Antes los locos Fumaban pasta Fuera de mi casa Agarraron de venir para acá Hasta que salía a corretear weónes ¿Cachai? Y yo salía mal a corretear weónes de acá ¿Por qué? Porque yo no quería que mi hija viera esa weón Y yo los correteé y los eché cagando ¿Cachai? Y me puse malo para la weón Y tuve que hacerlo con weón No por mí Porque a mí me daba lo mismo Pero sí No me daba lo mismo Que mi hija viera esa weón Y yo los viré a todos los culiados de aquí ¿Cachai? Entonces Puta Me encuentro entre el spa y la pared weón Como para opinar de este tema Lo que sí Yo encuentro que hay gente Que obviamente Va a querer desaparecer esto Por un tema de De que hay weónes Que se pegan las weónes ahí mismo Pues weónes afuera de las casas O dejaban las cagadas O meaban ahí mismo Entonces obviamente En el parque justamente Weónes no había baño Y los weónes meaban ahí mismo ¿Cachai? Y se tomaban su copete Yo encuentro que tomarse un copete No tiene nada de malo Weónes Yo en Canadá andaba con mi chela en la calle Sin ningún problema Weónes Iba al estadio con una chela de litro así En unas latas de litro que venden Weónes a ver los partidos De allá Weónes De los Panthers ¿Cachai? Pero weón Acá es distinto Weónes Acá es distinto Igual ojalá que los aguanten en el parque Loco Y que esto se mantenga Porque la idea de esto Obviamente Que sea predominante la competencia Ahora uno no puede elegir el público Que va a ir a tu weónes ¿Cachai? Igual lo encuentro penca Porque fue una súper buena iniciativa De estos locos Weónes Yo lo encuentro una Iniciativa genial Pero obviamente hay weónes Que no nos podemos pasar por la raja Como ciudadano no podía Entonces Pero bueno Ojalá que les vaya súper bien A estos locos de la demo Weón ¿Cachai? Puta encuentren un lugar ya más estable Para hacer lo suyo Weón Porque obviamente Mueve masas Y promueve una cultura Pero que cultura Vaya a promover weón Si dejan la pura cagada Cuando hay... Cuando quedan las cagadas ¿Cachai? Eso es lo penca a veces De... Manejar weónes Estas masivas Po weón De hecho en Chile Para manejar un evento masivo Tienen que haber personas responsables Puta y tienen que tener hasta expertos en seguridad Ya... ¿Cachai? De cierta cantidad de personas De 32 años Compaderito asesorense un poco Para ver como lo pueden hacer Y que siga funcionando esta weón compadre Porque... Puta lo que ustedes dos lograron Es grande weón Es algo grande que tienen entre manos Y ojalá que en todo Latinoamérica Y en todas partes del mundo Guón La gente que... También está ahí ¿Cachai? Haciendo lo suyo Que también consigan sus espacios Po weón Puta y eso seria vos compadrito Que les vaya a la raja Y nos estaríamos viendo en un próximo video Les voy a dejar el video de Pepe Grillo y Nitro Po compadre Ojalá que lo disfruten Que fue el video mas viral de la DEM Y que sigan nomas guón Que le pongan bueno Saludos a todos compadre No olviden suscribirse al canal Y nos estamos viendo en la próxima ocasión compadre Vamos a apoyar la DEM Sigamos apoyando la DEM compadre Nos estamos viendo Estén bien Nos vemos